El candidato del Partido Popular de Almería al Senado, Luis Rogelio Rodríguez, y la candidata del Partido Popular al Congreso, Julio Ibáñez, han mantenido una reunión con miembros de la Asociación Profesional de Cabos de la Guardia Civil, a los que han trasladado la defensa del Partido Popular por una equiparación salarial real entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Se exige solo que tengan la ESO para acceder a la Guardia Civil, mientras que para Policía Nacional, o para Mossos de Escuadra, o para la Rechancha, se exige que el opositor tenga bachillerato. Ellos también quieren que, lo mismo que se exige, que exigen una equiparación salarial, también que para acceder a la Guardia Civil se pueda acceder desde el bachillerato. El candidato del Partido Popular al Senado ha lamentado la incompetencia de Pedro Sánchez por no articular el Real Decreto que garantiza el cobro de la parte de la equiparación salarial correspondiente a 2019, tal y como acordaron los sindicatos de la Policía y las asociaciones de la Guardia Civil, en marzo de 2018, con el Gobierno del Partido Popular y siendo Ministro del Interior Juan Ignacio Zoido. Lógicamente el decreto de equiparación salarial ha puesto en marcha del mismo, de forma definitiva, que hasta ahora el Gobierno Socialista ha retenido y no ha puesto en marcha en su totalidad, tal y como acordó Juan Ignacio Zoido siendo Ministro del Interior en el Gobierno de Mariano Rajoy. Por último, los capos de la Guardia Civil le han trasladado también a los candidatos del Partido Popular la necesidad de revisar el catálogo provincial que es del año 2008 y la incorporación al régimen de la seguridad social de los guardias civiles desde el año 2011, hacia atrás porque puede ser interesante de cara a su jubilación, a lo que Rodríguez Comendador ha manifestado que habría que hacer un estudio económico sobre esa posibilidad.